y con todas las mejores energías del cosmos ahora voy a conectarme con el signo místico signo de la sensibilidad pero que tiene un sexto sentido muy alto para ti signo del elemento agua piscis en tu horóscopo poderoso semanal aquí y ahora me sale el arcano del valor tú has pasado por pruebas por circunstancias en este año 2016 que no lo vas a olvidar pero como está en esta carta a veces hasta de las piedras de las rocas florecen bellas flores y por eso yo te recomiendo de que todo lo que ha sido para ti un proceso fuerte un proceso que a lo mejor fue muy delicado hasta de eso se aprende y va a salir un excelente flor veo que este año definitivamente fue la prueba más alta pero en el 2017 vas a comenzar a recoger todo lo que verdaderamente has hecho desde tu amor por eso el color de la suerte para estos dos últimos meses del año y sobre todo en estos días vístete de dorado el dorado puedes tener algo dorado algo de oro o algo que represente oro porque esto va a traer muy buena fortuna a tu vida los números de poder quiero que lo anotes el 36 el segundo número maestro el 22 y el 099 el número que te conecta con la perfección en las 10 señales cósmicas aquí y ahora me están hablando una alianza hay algo relacionado especialmente con una persona que te va a traer muy buena suerte escúchame bien signo de piscis ahora es donde tú realmente comienzas a percibir a sentir y sobre todo a experimentar como un nuevo mundo veo que los jóvenes piscianos se les van a activar viajes allí reencuentros con familiares o van a conocer un sitio un lugar donde hay una persona que lo va a marcar en su vida en asunto del dinero ahí aquí se lo veo como medio flojo signo de piscis si ustedes tienen que tratar en lo posible como de mantener esa calma ese equilibrio como les digo este es un año de siembra y los que son pequeños o los jóvenes piscianos deben allí como pedirle a un familiar para que puedan solventar y el pagar ya sea un estudio ustedes tienen que concentrarse en sus estudios y se darán cuenta que esto va a traer grandes resultados en su futuro veo que en la parte del amor los que tienen pareja cuidado con peleas con conflictos no sé cuida tu verbo tu comunicación porque últimamente están como peleando debes allí como reajustar muchas cosas los solteros les veo allí como mucha pasión lujuria ustedes tienen allí como unos pensamientos locos y sobre todo en las redes sociales que se están mandando ustedes allí en secreto que los pueden estar descubriendo aquí hay como unas imágenes como dios mío me asustan estas imágenes porque te sale la carta del diablo entonces cuidado con esto veo que en la salud cuida tus órganos reproductoras y sobre todo cosas con la boca porque debes hacerte un chequeo odontológico y sobre todo limpiarte muy bien esta zona de tu cuerpo el consejo astral para esta gran semana y ahorita en estos primeros días del mes de noviembre debes ante todo tratarte con más amor porque a veces tú le das mucho amor a los demás y donde quedas tú entonces en la forma como te reconozcas como te ames y como consolides esa energía pues va a traer un excelente florecimiento en tu espíritu ahora me le vas a dar clic al botoncito rojo de suscribirse para ir creciendo en luz este maravilloso canal porque tu luz con mi luz realmente allí se genera una fusión de amor de plenitud de prosperidad sígueme en mis redes sociales y entra en esta maravillosa página web triple w punto alfonso león punto com es las eventos ahí está la información de toda mi gira de conferencias que estoy realizando por latinoamérica en los eeuu el 19 de noviembre en el 2017 en ese primer mes del año el 14 de enero daré todos los pronósticos del año nuevo chino en la ciudad de miami y después voy a la ciudad de méxico de efe para reencontrarme con mi gente de méxico lindo y querido mi gente amada gracias por su apoyo por su amor porque ustedes hacen que sea su arquitecto de sueños su maestro de luz su guía espiritual para activar su vida en prosperidad y y y y y y y y y